...para la atención integral de personas con discapacidad, Jucarín. También vivo presente esta mañana. Me invito a Martete que nos presentará la prueba de la vida. Por favor, un aplauso por favor. Jucarín. La Jucarín es Junta Coordinadora para la Atención Integral de Discapacidad. Es el organismo de aplicación de la ley provincial 1634, Régimen de Protección para las Personas con Discapacidad. Y es la responsable de coordinar las actividades de los objetivos gubernamentales y las organizaciones de sociedad civil involucradas en la práctica. La Jucarín cuenta con un área social en sus objetivos, piden aportar el ser y ser cumplidos en derechos establecidos en la Convención Internacional del Derecho de las Personas con Discapacidad. Poder orientar y promover la participación, linda de las mismas, en actividades que les permitan obtener igualdad de oportunidades en toda la provincia y trabajar en la capacitación, promoción, contención y prevención de patologías de las personas con discapacidad, como si también el asesoramiento legal técnico en la elaboración de proyectos. Buenos días, ¿cómo me va? Buenas tardes. Gracias por venir. Es difícil ser un tema y remata después de un chico tan lindo que puso, ¿no? Bueno, la verdad que voy a tratar de hacer lo posible para que lo escuchen. Este, bueno, el Jucarín, como explicaba ahí, la Junta Interior de las Personas con Discapacidad, los solos están publicados en el ORI 942. Fundamentalmente lo que hacemos es evaluar las personas con discapacidad. Hay una junta evaluadora en la cual la persona lleva toda la documentación, resume una historia clínica, estudios, y hay una junta médica que evalúa. Si la Junta Médica decide que la persona acredita en la discapacidad, según el ejercicio, un poco más de margen a nivel nacional, se le otorga un certificado. ¿Es un certificado que es una serie de beneficios? Que obviamente hay personas que se no van, porque por ahí van a acreditar en el ejercicio, porque hay personas que solamente no quieren para el más inscribir del colectivo. Tratamos de hacer entender que gracias a Dios no tienes una discapacidad y que tienen que subir, que son personas sanas. En la Junta Médica, aparte de trabajar con el tema de la junta evaluadora y la cualidad de su licitado, tenemos también una área social, en la cual tratamos de contener a las personas que tienen discapacidad. Es muy difícil. Por allí, antes, la persona con discapacidad se la dejaba en el mismo cuartito, o daba vergüenza recarla, o daba vergüenza decir que era una armada de discapacidad. Hoy en día, se está tratando, y se hace, de trabajar sobre la inclusión y el acceso de la persona con discapacidad en todos los medios. Cuando hablamos de integral, hablamos de que la persona con discapacidad tiene derechos a la educación, a poder salir libremente, a cultura, a la deporte, a muchas cosas. Y esta es la que viene el problema. Hace muchos años, se creó una ley que otorga el beneficio de que las personas podían viajar gratuitamente por todo el país, donde quisieran ir y no les dieron por qué explicar que yo voy a encontrar el médico o que yo voy a ver a mi mamá. Es un derecho, por ahí estaré. Y fue donde comenzó el problema, porque esta ley era muy amplia. Cuando tuviera la empresa en colectivo que empezara a dar los pasajes, empezamos con problemas. Las personas que tienen que robar para poder acceder al libre gratuito, el servicio de una guerra a otra distancia, y que se iba a la violencia, salieron por el director a una semana, dos, tenían que entregarles la documentación. Hay una empresa que decían, vamos a ir a, lo mandamos a Balea Blanc, aquí va a ir a hablar con los autoristas, le vamos a dar a ustedes viajes. Y muchas personas no podían salir. Y eso empezó a limitar a las personas con discapacidad, para poder hablar más de inclusión, en punto de vista de la palabra, pero de ese uso de la misma. Pero haciendo realidad, los derechos de la persona con discapacidad. Y es acá donde surge el desafío de esto que es poderles plantear a ustedes, que queremos que las personas con discapacidad puedan tener un libre acceso de viajes. Como no es el único tema que voy a decir, que no es el tema del asunto, queremos que las personas chingrana, supongas que ellos matan, que no es biche, barbaro o cualquier otro, pueden llegar, no tienen que ir hasta la terminal, pedir por favor que le den un pasaje y le dan la última hora, a la última mañana y en un lugar escondido del colectivo. Nosotros necesitamos que la persona con discapacidad tenga el acceso de poder entrar con una página, poder después crear lo mismo, y que la persona tenga otra vez, o a través del celular, o a través del celular, lo que pueda tratar de un cibre. Pero no te mantienes que ir, por favor, en un lugar escondido del colectivo. Sufrían muchos asustes, se sufre mucha discriminación, y se sufre a tal punto que hay personas que no han subido al colectivo, que eran en el último horario, o no se respite el lugar donde vas sentado, hasta no les vas a diar, por eso les digo toda la discriminación que sufren las personas con discapacidad. Entonces, en el día de hoy, que ustedes puedan ayudarnos y colaborar en crear un sistema que la persona entre en internet y pueda llegar a ser reserva de su pasaje. Y que no digan que estar pidiendo, por favor, para salir en un lugarcito. En cuanto a lo que tiene que ver con el acceso, nosotros sabemos que en la provincia tenemos muchísimas personas con discapacidad, y nadie está excepto de poder tener un accidente y tener que pasar por esta situación. Por ahí, no sé si les va a servir, yo hace 29 años estoy en esta espera Plata Plata de Riñón, y lo puedo descontar desde la vivencia misma. De conectar una máquina, hay pacientes, por ejemplo, que no crejó, que tienen que subir al sensor acá, y tienen que pedir, por favor, a la empresa de colectivo, que nos traiga conectarse a una máquina de acuerdo de Dios. Es muy difícil. Yo creo que si ustedes generando un programa, pueden hallar una persona que al día anterior haga la reserva de ese pasaje que puedan llegar hasta el lugar, a poder conectarse simplemente a seguir viviendo en esta vida de provincia, en un asunto tan difícil. Muchísimas gracias, y muchas gracias.